Hola que tal gente de YouTube, vamos a hacer un pequeño videito de recordando a la Uncharted 2, aquí hay una partida muy interesante donde está Joy MP3, un nivel 51, Conde Dacul, Conde Pátula, nivel 60, Conde Pátula. En el otro lado tenemos a Jaiko, un nivel 60, no perdón, nivel 80, que vamos a ver si Jaiko es muy bueno, y Elite, Elite, nivel 51, así que vamos despacio nomás, ahí está mi calaverita, Ah no, ese era un tanque de gas, compañeros están disparando, voy a ir a ayudarlos, te vi, te vi, muere, no, tú, otra vez, ahí está, murió Jaiko, ¿Cómo se pronuncia? Jaiko, Jaiko, tú también, no, tiene hammer, uy, no se murió, ok, bueno, no importa, vamos ganando, Joy Boy 1, los demás, 1 a 3 puntos, mataron a su compañero, el Joy mató a su propio compañero, que bueno, el único que me faltaba, que mi compañero muere mi compañero, amigos como esos, ¿para qué tener enemigos? ¡Ah, muere! En la cabeza, te di en la pelada, en la pelada, un codazo en la pelada, ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Ehh... Grow Pen, Leisa ya, no. Voy a agarrar la M9, no están por aquí, uuuh, ¿Quién fue? Ahí está, ya lo vi. Bueno ya lo mataron, bueno, con de patola, te mereces un premio, te mereces morir. Este video lo grabé hace mucho tiempo pero en su época no lo grabé con mi capturadora por eso es que estoy grabando la obra, es como que si estuviera jugando en vivo, pues, ¿qué es eso? Vamos hasta arriba. ¡Granada! ¿Qué? ¿Derecho? ¡No, no, no! ¡Nah! ¡Te maté! Casi me mata también. Ahí hay uno escondido. Seguro, ¡only nivel 80! ¡Muere nivel 80! ¡Ay! ¡Jaco! ¡Jaco! ¿Qué pasó, Jaco? ¡Ah, qué bonito! ¡El M9! ¡Oh, no! ¿Quién es ese? ¡El exterminador! ¡Muere exterminador! Tremenda metralleta. ¡Oh! ¡No, no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Joey! ¡Joy MP3! ¡Mmm! ¡Granada, granada! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Qué bien se siente ver videos de la Charter 2! ¿Cuánto vamos? ¡Voy metiendo 7! ¡25 a 9! ¡25 a 10! Bueno, el otro equipo resultó ser medio malo. No, ¿qué digo malo? ¡Pésimo! Pensé que el nivel 80 iba a ser la diferencia. ¿Te mato o no te mato? ¡Oh! Mataste a mi compañero. ¡Muere! ¡Abajo! ¡Muere! ¡Ok! ¡Está escondido y no se muere! ¡Tres Hammers y no se muere! ¿What? ¿Dónde estás? ¡Sigue adentro y no se muere! ¡Por fin! ¡Jaco! ¡Oh, no! Todavía estaba adentro aquí. ¡Muere! ¡Jajaja! ¡Qué buena! ¿Dónde está el...? Se fue para abajo, ¿no? Ahí está subiendo arriba. Ahí está. ¡Ese no se murió nada antes! Le metí tres Hammers. ¡Ah! Encima me quieres esperar con tu granadita, ¿no? ¡Muere! 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 ¡No! ¡Muere! ¡Mi calavera está muerta! Un escopetazo en la cara. En la cara huesuda. Vamos, equipo. Creo que esta partida está muy abusiva. Somos muy abusivos en esta partida. ¿Tú otra vez? No, ese no es así. Pero qué manía de pararse así con la escopeta. Ahí hay uno escondido. ¡No! Se fue. Ese es el que se esconde. ¡Muere! ¡Muere! ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jayco? ¿Está atrás? No. Alguien está atrás. ¡Muere! ¡Aaah! ¡Qué bueno! Salió el tanque. Ahí está Jayco. ¡Jayco! ¿What? Bueno, eso fue un poco de lag. Así que, no importa. Eso fue un poco de lag. Y como ustedes saben, estoy usando ahora una capturadora mejor. El gato. El gato Meow. Y voy a hacer mejores guías estratégicas con esto. Así que ya saben. Pero por mientras estoy recordando unas cuantas partidas que jugué en la Uncharted 2. También voy a hacer la Uncharted 3. Así que vayan a mi canal si quieren. ¡Drake! ¡No te vayas, Drake! ¡No corras de mí! ¡No te corras de mí! ¡Ah! Level 1 Nubi. ¿Qué nivel es el Level 1? No, el nivel 16. Es mentiroso. No es nivel 1. Es nivel 16. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Muy! Nadie me dispara y vive para contarlo. Está escondido el Gekko. ¿Cómo hace el Gekko eso? ¿Ven cómo dispara? No sé si se ve bien en la pantalla, pero... ¡Ah! No. ¿Cuánto voy yo? 19. ¡Muere! ¡No! Está muerto, igual ya estaba muerto. ¡Aja! Te maté con mi grana. Bueno, ganamos. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video de... Uncharted 2.